Hola, ya vamos a empezar la entrevista que os habíamos prometido con Ricard Camarena para que nos cuente cómo ha sido esa reapertura de su restaurante, el primer alta cocina que ha abierto en España después del COVID-19, de esta pandemia que nos ha asolado como un mal sueño. Voy a conectar con Ricard, a ver si soy capaz de hacerlo. A ver si estamos ya esperando, me dice, esperando a Ricard Camarena. Bueno, tenemos ya ahí a 13 que nos están siguiendo, 15, va subiendo la cuenta ahí poco a poco. A ver, ya le hemos puesto a Ricard, le hemos mandado la llamada y vamos a ver si conseguimos que nos funcione. Ah, Coca, Coca Loca Pizza. Eso me suena, eso me suena porque Ricard que al principio era como bastante reacio a inaugurar y a empezar. Bueno, le daba todo con un poco de miedo. Luego ha sido el que se ha lanzado a la piscina y ha sido el primero que ha empezado con todo. Está con el restaurante, pero está también con un tema de delivery que bueno, ahora espero que nos cuente. Bueno, están entrando aquí un montón de mensajes que yo soy incapaz de contestar. A ver, no sé si está ya Ricard, no, porque yo no le veo. A ver, parece que tenemos aquí problemas. No consigo que conecte Ricard, no se conecta, no sé qué pasa. A ver, si conseguimos solucionar este pequeño... Hemos perdido la conexión de Ricard Camarena. Vamos a ver si la recuperamos, que no sé si la recuperaremos o no. Porque no la encuentro por ahí. No, le hemos perdido... no sé qué es lo que pasa. Vamos a ver si lo recuperamos. Gracias, que me decís, no te preocupes, te esperamos. Bueno, vamos a esperar. A ver si le podemos conectar. Camarena, ¿dónde te has metido? ¿Dónde estás? Pues aquí seguimos. Hola, Peis Nostrum, que nos estáis diciendo hola. Me dicen, trata de recuperarlo. En eso estamos, en eso estamos. Vamos a ver, vamos a hacer una cosa. No sé si parar la comunicación e intentar contactarle por el... Que no sé si se puede hacer con el WhatsApp directamente. Voy a intentar. A ver, igual me dejáis de ver, pero voy a seguir. Me dice, arráncalo, Juli, arráncalo, ya, ya. Ah, que me dicen, me dicen, ya, ya va, ya va. Me están diciendo que ha debido haber algún problema técnico o algo. Me están diciendo por aquí gente de su equipo que ya, que ya va. Así que, chicos, por favor, dos minutos de paciencia que seguro que lo enganchamos ya. A ver si somos capaces. Bueno, no paro de ver gente que nos saluda. Muchas gracias a todos por saludar. Yo saludo a todos desde aquí. Y gracias por estar también esta tarde con nosotros. Que sabemos que hay una saturación tremenda de conferencias, de directos, de webinars, de todas estas cosas. Pero por eso todavía os damos más las gracias porque nos hayáis elegido a nosotros en esta hora de aperitivo, justo antes de la cena. Y su miller Málaga, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Oye, hay a muchos que os veo y a otros que no, pero daros todos por saludados. Hola a los chicos de la rectora Aldorense, ¿cómo estáis? Aquí está Camarena, vamos a pillarle ahora. A ver, nos dicen que estamos esperando. Ya, conecta. Ahora sí que le tenemos. Un aplauso para Ricard Camarena. ¿Cómo estás, Ricard? Bien, bien, muy bien. Qué alegría verte. Igualmente. Aunque sea a distancia. Fuiste uno de los últimos con los que estuvimos antes del confinamiento, porque yo estén en tu casa. Viernes anterior. Justo. Justo. Terminamos el viaje a Valencia y a Castellón y ya nos metimos en casa y no hemos vuelto a salir hasta ahora. Primero, gracias por aceptar la entrevista. Nada, encantado. Y me gustaría que, a ver, tú has tenido un cambio de actitud total. Entonces, antes de hablar del restaurante, explícanos un poco cómo ha sido esto. Porque la primera vez que hablamos, que hicimos una entrevista de grupo, ¿te acuerdas? La mesa redonda, estabas como muy reacio, estabas, tú decías que bueno, que había que tomarlo todo con calma, que tal. Y luego vas y haz, te lanzas a la piscina el primero, abres el restaurante, estás con el tema también del delivery de las cocas. Bueno, si me hubieras preguntado dos o tres días antes del viernes pasado, o sea, tomamos la decisión de abrir el lunes y abrimos el sábado. Pero el viernes yo lo anterior lo tenía medio claro, pero solo dos días antes te hubiera contestado lo mismo, que no tenía nada de prisa por abrir. Algo hizo clic en mi cabeza y me hizo ver las cosas de otra manera. Sobre todo, creo que analizándome un poquito y buscando dentro, me di cuenta que estaba entrando en una fase que no me gustaba nada, donde estaba más por la labor de esperar a que me sacaran de aquí que intentar hacer cosas que me ayudaran a salir, ¿no? Entonces me sorprendí a mí mismo con una actitud que no era normal en mí y me hizo recapacitar bastante. Sobre todo, Maricarmen llevaba como 15 días con una visión diferente a la mía, pero yo no lo acababa de ver, la verdad. Y llegó un momento en que me di cuenta que era una cuestión de adaptación total y me pasó eso, curiosamente, en un almacén de bricolaje, quiero decir, porque... ¿Y Maricarmen quería abrir? Maricarmen quería hacer, o sea... Lo que fuera, algo. No, 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 no. Ella sentía que había llegado el momento de hacer cosas porque toda la vía del gobierno, de eso que estábamos esperando, que no sé qué estábamos esperando realmente, estaba como muy agotada y veía que no... Que más que una cuestión de esperar, negociar y sobre todo esperar a que la situación fuera favorable, era una cuestión de proactividad y de ver qué podíamos hacer nosotros, ¿no? Y yo soy muy así. Yo cuando no veo las cosas estoy como muy tapadito, pero cuando la veo... Oye, para los que nos están escuchando y no lo sepan, Maricarmen es la mujer de Ricard Camarena, fue su jefa de sala durante mucho tiempo, es su socia, es la mitad del negocio, es el alma y es la parte, si quieres, más empresarial de Ricard Camarena. Entonces, por eso yo le preguntaba que si ella quería abrir, porque ya veía con esa cabeza más empresaria suya, más de tal, tirar un poco adelante. Bueno, ¿y cuál es el balance? ¿Es pronto todavía para hacer balance? Porque habéis abierto el sábado, que hace muy poquito, abrís solamente cuatro días a la semana, pero ¿merece la pena, Ricard? ¿Animarías a los compañeros? Bueno, nosotros abríamos ya cuatro días, ahora lo que abrimos son cuatro noches solo, es decir, abríamos ocho servicios, hemos abierto la mitad. Un poco el planteamiento que tenemos es el de abrir, pero abrir menos horario y analizar un poco. Es que también la reflexión que nos hacíamos es que si no testábamos nosotros al cliente, acabaríamos haciendo cualquier cosa que nos pidieran las medidas que estaban impuestas y se trata de ver qué realmente admite el cliente y qué es lo que quiere el cliente. Aparte de las medidas de seguridad que sean razonables, el tema de la distancia, evidentemente, mascarilla, gel higiénico y todo esto, pues a lo mejor el cliente quiere otras cosas. ¿Y qué quiere el cliente? ¿Qué habéis notado que quiere? Bueno, aparte de que os quiere a vosotros, porque la acogida ha sido estupenda, ¿qué habéis notado que quiere? ¿Tienen miedo? ¿No tienen? ¿Están por la labor? ¿Qué habéis sentido? Están muy por la labor, pero es cierto, es cierto que la gente que sale el primer día es la gente que menos miedo tiene y que más, y que a lo mejor más decidida está y más proactiva para salir. Nosotros hemos visto muchísima gente muy tranquila, hemos tenido, tenemos peticiones, tenemos lista de espera durante 15 días, el restaurante está lleno todos los próximos ocho servicios y peticiones de mesa para triplar, para multiplicar por tres. Hubiera podido ser otra cosa, pero es cierto que eso no nos hace ser ni más optimistas ni más pesimistas, lo que nos hace es ir con los pies en el suelo y día a día. ¿Cómo han aceptado el tema de las distancias? Ahora ya nos acercáis a la mesa, he leído que hagáis hacer una presentación audiovisual, porque ya no puedes ir tú a explicar los platos, que es algo que te gustaba y que ahora ya es más complicado hacer. ¿Cómo habéis organizado? ¿Cuáles son las diferencias más notables que van a encontrar los que vayan a tu casa a cenar estas semanas? La diferencia más notable es que llevamos mascarilla. Bueno, pero aparte, a eso ya estamos acostumbrados. En realidad hay pocas más y que cenen en la terraza, pero aparte de que no vienen a la cocina a tomar el aperitivo que dábamos de 10 o 15 minutos, que nos permitía estar hablando con ellos, testarles de manera más cercana y sobre todo poder explicar un poco el concepto del restaurante, explicar la relación que mantenemos con el productor de verduras que tenemos, etcétera. Aparte de eso, es que de verdad no noto diferencia, porque la distancia de las mesas ya era más que esa en nuestro restaurante. Ahora están más juntos, seguro. Pues ahora están dos metros justitos y antes a lo mejor había tres o cuatro. Entonces, por ese aspecto, poca diferencia. Y de verdad, yo lo que he notado es muchas ganas de normalidad. Es cierto, y lo voy a decir, que jugamos con un pelín de ventaja, porque el viernes, cuando empiezo a plantear ya, el viernes anterior, que decimos, bueno, probablemente vamos a hacer algo antes de lo que esperábamos. Hablo con Luis y le planteo hacer una encuesta. Y Luis, que es un tío muy ordenado, él tiene toda la base de datos muy segmentada, por códigos postales, por gustos, por visitas a restaurantes, pero en todo caso, todo lo que tenemos en la base de datos son clientes que han pasado por alguno de nuestros restaurantes. Y enviamos una encuesta para testar un poquito la intención de la gente en cuanto a venir a los restaurantes, en qué momento querían hacerlo, si iban a dejar pasar tiempo o no, si tenían ganas de salir ya, a qué restaurante vendrían primero. Les preguntamos un poquito cosas que nos interesaban y después les dejamos hablar en una palabra. Es decir, en una pregunta última les lanzamos una pregunta abierta sobre qué les gusta interesarse en el restaurante. Bueno, tengo que confesar que nos respondieron 3.500 personas, que son muchas, que se tomaron la molestia de contestar. Y eso ya nos indicó que la gente tenía ganas de ayudar, de sentirse partícipe de la escalada, no de la desescalada, porque para nosotros ahora empieza una escalada importante. Y así lo vimos y el 85% contestó que querían venir ya, en cuanto abrieran. Oye, muy interesante esto que dices de la base de datos que tiene Luis. Bueno, para los que no lo sepáis, Luis es la persona de prensa de Ricardo Camarena, y bueno, es quien se ocupa un poco de todos esos temas. Pero muy buen trabajo y además eso demuestra también un poco la importancia que va a tener el Big Data, aunque en este caso no sea tan Big, pero sí que es Big para vuestro negocio. Es decir, la información, toda esa cantidad de información que en los restaurantes vais acumulando, de los clientes, que si no hubierais tenido ese trabajo hecho, no hubierais podido hacer la encuesta, hubierais ido muchísimo más a ciegas. O sea, que ahí ya vemos una parte de esa digitalización que nos espera en el futuro. Evidentemente. Nosotros también lo que entendimos de ello es que la gente nos pedía una experiencia lo más parecida posible, en cualquiera de los que estoy hablando en general, lo más parecida posible a lo que teníamos antes, respetando la distancia entre mesas, eso casi todo el mundo lo dejó constante. Y lo que dijeron todos es que nada de mamparas. Era una frase como muy recurrente, ¿no? Y yo también, por nuestra parte, de verdad, lo que intentábamos con esto, una vez teniendo claro que queríamos tirar para adelante, era que se viera una imagen de un restaurante abierto de verdad. ¿No? Porque hemos estado 70 días especulando sobre cómo serían los restaurantes después del COVID. Y, de verdad, hemos visto aberraciones. Yo creo que en la mente de la gente ya no se sabía que... O sea, ya parecía normal. A mí la gente ya me ha preguntado, pero, oye, ¿y ahora qué vais a hacer? ¿Ahora que es obligatorio las mamparas? ¿Las vais a poner o no? ¿Ahora que es obligatorio tomar la temperatura? ¿La vais a tomar o no? Es que, de verdad, se ha dicho tanta cosa que la gente no sabe lo que es obligatorio y lo que no es obligatorio. Eso por una parte. Y, por otra parte, es que, de alguna manera, parecido que en el único sitio donde vas a contagiarte es en un restaurante. Porque no se ha hablado de otra cosa. Flaco, favor, nos han hecho en ese aspecto. Y yo tenía muchas ganas de... Y realmente el bichito este no se contagia por la comida. ¿Eh? Que te quiero decir que el bichito este no se contagia por la comida. Eso está demostrado y punto. O sea, que ahí no tiene ningún problema. Pero es que tampoco se contagia especialmente en un restaurante. ¿Por qué no en la cola de la carnicería? Efectivamente. Sí, en el restaurante. En el transporte público o en un teatro, que los van a abrir también. No están abiertos ya, no sé, porque ya depende de las fases. Ricard, ¿habéis abierto con todo el personal? ¿Has sacado a todo el mundo del ERE? ¿Cómo habéis hecho? A ver, nosotros tenemos los restaurantes. Cada restaurante opera con una sociedad diferente. Y hemos sacado todo el personal del restaurante. La decisión que hemos tomado es de sacar a todo el mundo las horas necesarias. Es decir, si van a ser necesarias mil horas para poner un restaurante en marcha, los vamos a dividir entre la gente que somos trabajando. Y todos van a salir el mismo número de horas. Nuestra idea, al principio, intuíamos que, pues vale, vamos a abrir cuatro servicios los otros restaurantes, pues vamos a coger diez personas a cuarenta horas. Pero al final, también, como decisión tomamos que si habíamos entrado todos así, lo íbamos a sacar todos juntos. Entonces, lo que hemos hecho es repartir cargas horarias. Y ahora, en principio, en el restaurante hemos salido a veinte horas del ERTE. La plantilla del restaurante al completo. ¿Abrimos otro servicio? Veinticinco horas. ¿Abrimos otro? Treinta. Y hasta los ocho servicios que nos metemos en cuarenta horas. Esa es un poco la idea. Y esa es la idea también para el resto de los restaurantes. Empezar a abrir, evidentemente, eso nos hace ir con cautela. Yo también pienso que no podemos abrir a full, es decir, no podemos abrir y abrir los ocho servicios, ni podemos abrir canalla y habitual y abrir siete días a la semana doble servicio, porque no hay necesidad, hay que testar al mercado. Por eso decimos que es una fortaleza ahora estar abierto, porque te permite de verdad escuchar al cliente, te permite testar el día a día y, sobre todo, te permite tomar decisiones en tiempo real y sobre tu experiencia real. Oye, ¿y cómo habéis hecho? Porque hay muchas cosas que no están claras, pero una de ellas es la de los horarios. Aquí, por lo menos en Madrid, te dicen que si te sientas en una terraza, que solamente puedes estar hora y media. Vosotros supongo que tenéis un horario diferente, que el cliente va como iba antiguamente al restaurante, es decir, que no tiene que estar hora y media y marcharse. ¿Pero eso lo pone en el BOE? Buena pregunta. Son bulos todo, es que son bulos, el 90% de las cosas. Es que se han dicho tantas cosas que luego no son verdad. Ya sabemos que es verdad y que es mentira. Claro, porque te decían una cosa o te decían la cosa en la rueda de prensa y luego no iba al BOE, con lo cual, si no está en el BOE, no... O sea, vosotros no tenéis constancia de que haya que cumplir un horario de una estancia máxima en la mesa del restaurante. Para nada, vamos. Además, hemos leído la normativa y en ningún sitio pone eso. ¿Salen los números, Ricard? No, no van a salir. No van a salir, pero tampoco salen estando cerrado. Si tú tienes una pérdida mensual de X.000, pues yo aspiro a tener esa misma pérdida, pero estando abierto, que por lo menos tengo la sensación de que en mi mano está hacer algo, o por lo menos tengo clarísimo que tengo, aparte de mi equipo, en unas condiciones un poco más normales y cobrando algo más parecido a lo que se merecen. Yo pienso que ahora mismo las empresas deben de ser herramientas de autoempleo casi para nuestros colaboradores. O sea, yo aspiro a perder lo mínimo posible y a que se parezca lo más posible a estar cerrado. Pero estar cerrado no tengo ninguna fortaleza. Y estando abierto entiendo que puedo leer la situación mejor. También asumo muchos más riesgos. Bueno, pero para eso eres empresario, ¿no? Bueno, pues sí, para eso es eso. Claro, porque al final a mí me... A ver, yo es una defensa que hago siempre de los empresarios porque muchas veces digo, claro, al final el que asume el riesgo es el empresario. Si le sale bien, nos beneficiamos todos. Si le sale mal, pues él es el que se la juega y es el que pierde. Yo no sé si tú ves los mensajes, pero están entrando un montón de mensajes felicitándote, diciendo que valientes, que esa es la actitud. O sea, son todos maravillosos. Mucho ánimo a todos los profesionales de la restauración. Bueno, es constante la entrada de mensajes, sobre todo para ti, Ricard, y para tu equipo. ¿Cómo vas con el delivery? Es que, claro, nosotros el delivery lo arrancamos un mes antes del COVID. Nosotros los últimos, el último mes de Coca Loca, que estuvimos trabajando... Que también fue un experimento muy divertido, porque empezó como un pop-up de a ver si funciona o no funciona y luego funcionó fenomenal y ahí se ha quedado. Bueno, le hicimos, de hecho, teníamos planteado cerrar en Navidad y no se cerró porque a mí me quedaban muchas cosas por probar y una de ellas era el delivery. Así que desde el 20 de enero, creo recordar, estuvimos con delivery y consumo en local y los últimos 10 días solo funcionó delivery y a Coca Loca. Entonces era algo que era natural hacerlo. Yo lo que me he estado resistiendo este tiempo y de momento sigo es hacer algo que no tenga en el ADN y hacer un producto a propósito para delivery porque ahora mismo no se me ocurre y no sé hacerlo. Como tenía Coca Loca, pienso que funcionaba y está funcionando muy bien en delivery. Ese era el paso natural, lo que no lo hemos hecho antes también porque no quería tener ahí tampoco como un núcleo residual abierto y el resto del equipo y el resto de las plantillas paradas. Así que lo que hemos hecho es intentar concentrar todo en el tiempo porque en el momento también en que abres Coca Loca o abres cualquier cosa, hay una parte de la estructura que se pone en marcha, contabilidad, bueno, equipos estructurales que de alguna manera tienden a enchufar de alguna manera y que son costes que normalmente se reparten entre varios locales y que con una unidad de negocio prácticamente es inviable. Claro. Habitual, ¿los demás no los podéis abrir porque no tenéis terraza de momento hasta que no paséis de fase? Bueno, pero está previsto, parece ser que pasaremos de fase la semana siguiente. O sea, que el lunes ya podríais empezar a abrir más locales. Nosotros, si pasamos de fase, que el viernes se sabrá, nuestra idea es la semana que viene abrir los que podamos. Es decir, si podemos, canalla, podemos. En el mercado de Colón estamos a expensas también de ver qué pasa porque las decisiones se tienen que tomar en conjunto con el resto de los comerciantes. Si las asociaciones de comerciantes deciden abrir, nosotros allí estaremos. Si deciden no, esperaremos. ¿El mercado central cómo está? El mercado central es lo más complicado de todo porque es una barra. Entonces, ahí, aparte de que parece ser que barras hasta la tercera fase, ¿no? Nosotros ahora mismo vamos a empezar una reforma que teníamos que hacer para cambiar su suelo y algunas cosas más que no estaban como queríamos y vamos a aprovechar este tiempo. Pero bueno, en cuanto veamos que se puede abrir, gastaremos la misma fórmula. La gente pocas horas para que trabajen todos y acoplarlos un poquito para ir volviendo poco a poco a la normalidad. Oye, ¿cómo ha sido el menú? ¿Qué menú habéis puesto, Enricar Camarena? Porque os quedasteis con las cámaras llenas. Hemos hecho un menú bastante. ¿Habéis hecho una cocina de aprovechamiento, de recuperar todo aquello que habéis dejado guardado? Pues un poco sí, no te voy a mentir. Te podría decir que no, que lo tiramos toda la basura, pero sería un menú. No, de ti no me lo creería, Enricar. Las trufas las pusimos en conserva y estamos haciendo un puré de trufa para una veluté gelé que hacemos de perdiz, que en ese momento teníamos perdices, hacíamos una sopa de perdiz que probasteis vosotros, creo recordar, y se nos quedaron dos cajas de perdices. Pues hicimos la veluté, hicimos las perdices, o sea, hicimos parte de la veluté y la dejamos como escabechada. Es decir, con ese escabeche lo dejamos cubriendo las perdices y cuando hemos vuelto lo hemos emulsionado y lo hemos convertido en una especie de aspic, de gelé, algo que no hubiéramos hecho en condiciones normales porque no teníamos necesidad, porque cuando estaban las perdices hacía frío y te llevaba una sopa caliente. Pero claro, ahora yo veo ese escabeche caliente y no me entra a darlo. Entonces, hemos reacondicionado un poquito sobre cosas que teníamos que usar, caso de las trufas, caso de las perdices, caso de conservas que habíamos hecho también de alcachofitas, se nos quedaron como 4.000 alcachofas. Iba a preguntar. Pues bueno, pues estamos dándolas ahora de otra manera. Claro, esos platos que estaban pensados, luego esas elaboraciones, luego esos productos que estaban pensados para un plato de marzo, evidentemente en junio tienen que tener una visión totalmente diferente. Por lo demás, hay producto que coincide y estamos usando el mismo, por ejemplo, fresitas, que había ya entonces sigue habiendo, pero me imagino que cambiaremos muy rápidamente ya. ¿Cómo ha sido la relación con los proveedores? Porque es algo que a mí también me preocupa. Es decir, tú tienes unos proveedores súper fieles que te preparan el producto con muchísimo mimo para ti, a los que durante dos meses, por ejemplo, al agricultor que te hace las alcachofas, ¿no le has podido comprar producto? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo te has entendido con él? Porque él también le has dejado... Claro, esto es una cadena y al final cuando la cadena se para, se para toda. Vamos con el agricultor. De hecho, vengo ahora de allí. De la hora he estado toda la tarde con él. Con el agricultor lo que le hemos dicho es que nosotros no tenemos fortaleza si no estamos en marcha. Una de las decisiones de ponernos en marcha también es que hace diez días, hablando con Toni, me decía, los calabacines ya están en flor, ya tendríamos que estar recogiendo. O sea, yo vi también que solo éramos de ayuda para nuestro entorno si nos poníamos en marcha. Y los riesgos que asumiéramos tenían que ser razonables para... Bueno, pues porque al final está en riesgo la continuidad del proyecto, ¿no? Pero no asumir riesgos también suponía que posiblemente sí que estaba en riesgo la continuidad del proyecto, pero sobre todo por el factor humano, que realmente tener cien personas mal cobrando en un ERTE es una catástrofe. Y, por ejemplo, Toni, que tenía toda la temporada de verano, porque cuando hablamos en abril, me dijo, Ricard, tiramos pa'lante con... Yo voy a tirar pa'lante con la temporada de verano. Y le digo, tú tira pa'lante que de alguna manera lo sacaremos. Iremos a los mercadillos o lo que sea, pero tú hazlo. Evidentemente, lo que queremos es ser de utilidad para la gente que tenemos alrededor. Y sé que suena como pretentioso o incluso puede sonar como... No. Pero realmente no es una pose ni es hipocresía. Yo pienso que nosotros ahora tenemos también el reto de contagiar al resto de la gente que tenemos cerca. Por eso he estado muy dispuesto siempre a compartir el feedback de estos primeros días con todos mis colegas, porque pienso que es importante que contagiemos también el que la gente quiere venir a los restaurantes, el que tiene ganas, y después cada uno que tome sus decisiones. Tampoco quiero que si a alguien le sale mal la jugada luego me llamen y para decirme, oye, salimos a tanto. Te hagan responsable a ti, que tú ya bastante tienes con lo tuyo. Oye, ¿sabes qué? No sé si sabes, pero esta mañana en Madrid un grupo de cocineros madrileños convocados por FACIDE y por ACIDE se han presentado delante del Congreso de los Diputados, se han dejado las chaquetillas, bueno, un acto un poco de reivindicación, de pedir que se escuche al sector, porque en su opinión el Gobierno no ha escuchado. ¿Qué valoración? Nos decía uno de tus compañeros, Aitor Perurena, que nos mandaba un mensaje ahora por los mensajes del Instagram, que qué valoración, que si sabías y que qué valoración tenías, que si te parecían bien este tipo de... ¿Qué opinabas? Me parecen fantásticas. A ver, yo lo que no puedo entender es que se tomen decisiones sobre un sector como el nuestro sin contar, de verdad, con la opinión nuestra de primera mano. Es que, vamos, nadie mejor que nosotros sabe cómo se abre un local, sabe cuál es la operativa, sabe... Por muchos asesores que tengan, por mucha gente que tengan en el Gobierno, no pueden saber lo que es llevar un local solo porque han estudiado cocina o solo porque... Es que no tienen ni idea, la verdad. Entonces, un acto de generosidad y de humildad hubiera sido sentarse con todos nosotros, con los que quisieran, pero con gente que está a pie de calle, pero no con mi sector, con todos los sectores. Las soluciones que nos van a implicar tienen que estar consensuadas y tienen... Ay, se nos... Ahora, vuelve. Sí, sí. Y tienen que contar, sin duda, con el factor de la experiencia que nosotros tenemos porque, si no, ¿para qué nos sirve todo esto? Y luego, evidentemente, por eso han legislado como han legislado. Han legislado, pues, como lo normal, como si legislara yo, de llevar una industria química, pues, diría, pues, por aquí, por allá, pero no tengo ni idea porque no sé de qué va esto. Entonces, han sido arrogantes en ese aspecto y pienso que lo que han hecho hoy lo tendríamos que haber hecho hace un media. Eso te iba a decir. A ver, yo te digo, como mera observadora, he echado en falta el liderazgo de los cocineros. Es decir, el liderazgo de los cocineros liderando todo el sector de hostelería, sobre todo los cocineros de primera fila que sois los que tenéis voz. Y cuando digo de primera fila digo sobre todo, pues, eso, la gente que estáis al frente de restaurantes con estrella Michelin, que habéis hecho vanguardia. Es decir, un poco esos cocineros con los que, además, yo tengo una relación mucho más directa porque me he dedicado a escribir de vosotros desde hace muchos años. Y yo sí que he echado en falta eso, ver, o sea, a mí me daba pena ver cómo en Francia Ducas se lanzaba a la calle y cogía la bandera del sector y aquí, hasta hoy, que se ha hecho este acto y mañana que hay una rueda de prensa de Eurotox con hostelería de España en la que van a estar Joan Roca, Andoni, Ferran Adrià, Susi Díaz, creo. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no hay...? ¿Por qué el sector...? Yo ya sé que el sector es súper heterogéneo, que estáis cocineros, camareros, pasteleros, humilleres... ¿Por qué no hay una fortaleza del sector? Yo creo que el sector lo necesita a la hora de negociar porque hay miles de asociaciones distintas que realmente no hacen nada. Sinceramente, yo pienso, primero, que hemos pecado de ingenuos y de confiados y de respetuosos de todo porque yo creo que lo que nos caracteriza sin duda es muchas veces que somos como muy respetuosos y que de hecho intentamos pues ponerlos en la situación de todo, ¿no? Pero realmente piensa que si nos ponemos hace un mes es que como estaba la situación muriendo gente es que parecía como muy frívolo que tú te pongas a reivindicar los derechos de un sector como el nuestro cuando está muriendo tantísima gente. Evidentemente era necesario hacerlo pero ¿cómo se puede vender esto de cara a la sociedad? que están muriendo miles de personas o centenares de personas diariamente y que nosotros vayamos con exigencias conforme somos la sociedad en general nos hubieran dado leches pero hasta en el carnet de identidad porque dirían estos ricos estos que hacen cocina solo para ricos para snob para tal es que... Pero Ricard ¿estabais todos cocinando en cocinas sociales? ¿Estabais todos haciendo comida para la gente que no tenía que comer? Fantástico Entonces también me parece muy tremendo que la sociedad os juzgue de esa forma tan injusta porque además vosotros estabais defendiendo los puestos de trabajo de vuestra gente no os estabais defendiendo vosotros estabais dando voz a miles o sea a un millón setecientas mil personas que no tienen voz no tienen vuestra voz Pues lo que hemos hecho es como hemos podido pensar que estábamos haciendo lo correcto pero una salida de tono tampoco hubiera sido razonable lo que tendríamos que haber tenido son interlocutores un poco más avispados porque se supone que la gente que nos representa tienen que estar para estas cosas y que tienen que pensar de verdad en todo lo que hay detrás como tú dices ese millón setecientas mil personas Claro Si tenemos que ir con exigencias a estas horas yo pienso que nada de esto tiene sentido lo que tienen que hacer es ponerse las pilas de una vez eso es lo que tienen que hacer y si tenemos y si aquí parece que el que no chilla el que no llora no mamá pues joder pues no tiene mucho sentido la verdad no tiene mucho sentido porque si no son capaces de visibilizar la importancia del sector pues bueno pues entonces a lo mejor es que no existe la sensibilidad y por mucho garrote o mucho chillido es que no va a pasar absolutamente nada pues mira Ricard lo tienes clarísimo Juan Echanove al que tú y yo conocemos de sobra le apreciamos escribió una carta al ministro de cultura y tuvo la respuesta inmediata ¿por qué por qué por qué la hostelería por qué vosotros cuando digo vosotros a ver yo no quiero culpabilizar ni nada por el estilo porque simplemente es porque para mí vosotros sois esa cúpula de todo ese sector de esos 1700 millones de personas ¿por qué vosotros no hicisteis un manifiesto en su momento no pedisteis a través de una carta porque yo creo que hubiera sido perfecto para evitar lo que nos vamos a encontrar ahora pero bueno es que si lo que nos encontramos ahora es lo que nos vamos a encontrar hay que dar las gracias pues a que no hayan tenido la humildad de acercarse a nosotros que siempre hemos tendido la mano desde el minuto cero y creo que cada uno de nosotros en nuestras declaraciones ha sido muy respetuoso pero también a la vez hemos ido pidiendo ese acercamiento y hemos pedido medidas de verdad pero evidentemente yo te digo a mí hace un mes no me parecería justo lanzar la voz porque se suponía y parecía que no iban a poder dejar pasar la oportunidad de verdad de proteger a los trabajadores porque al final para mí para mí es que han negociado o sea se han jugado ellos el puesto de los trabajadores se han pasado de frenada y han puesto en una situación muy vulnerable a todos nuestros empleados a todos los han puesto de una manera en el centro de la picota cuando no tenía ningún sentido todos queremos proteger el empleo joder con lo que cuesta formar una persona pero ¿quién quiere quitarse personas de encima? lo que queremos es contratar a la máxima cantidad de gente posible para mí ha sido algo un poco nefasto en ese aspecto y al final ¿sabes qué pasa? que como estaba ya en un momento que empiezas a cabrearte y cuando te cabreas es que no aprovecha para nada al final toda la energía que tenemos la tenemos que aprovechar para poder hacer lo que está en nuestra mano y yo entiendo que ahora nuestra mano es que hagan lo que les dé la gana con los certes con todo lo que quieran que hagan lo que quieran y yo voy a intentar salvar mi empresa que es lo que está en mi mano y si puedo ayudar a que los que están a mi alrededor se contagien y tiren para adelante y si el gobierno de mi ciudad y de mi región y la generalidad van en el mismo carro que van que van porque así me consta pues por lo menos nosotros haremos la guerra por nuestra cuenta ¿y cómo lo vamos a hacer? pues currando que no sabemos hacerlo de otra manera lo que no tenemos fuerza es con las manos en los bolsillos en casa porque estamos aniquilados no podemos tomar medidas no podemos tomar decisiones no podemos mandar de nuestro destino ni del de nuestra gente así que me hubiera gustado tener otro interlocutor pero es lo que hay bueno y yo creo que ahí está la actitud lo que decías tú no puedo hacer otra cosa voy a salzar mi empresa voy a tirar para adelante he abierto mi restaurante mira están diciendo escuchar a Ricard me ha animado a volver a abrir mi restaurante todos los mensajes que están pasando son dándote la enhorabuena agradeciéndote y bueno yo creo que ya vamos a exacto grande Ricard bueno hasta el rato igual no dejan de mandarte flores todo el tiempo muchas gracias vamos a cortar la entrevista aquí que ya es hora de cenar pues sí Ricard muchísimas gracias vosotros siempre un placer por haber estado con nosotros gracias por haber tirado para adelante por volver a ser un ejemplo una vez más por arriesgar lo tuyo por mirar por tu gente también y bueno que te deseo que vaya todo estupendo deseando volver a Valencia en cuanto en cuanto podamos en cuanto podamos así que nada muchísimas gracias mucha suerte y un beso para todo tu equipo de mi parte un abrazo un enorme para ti que vamos a salir hasta luego adiós Ricard muchas gracias adiós gracias